Hola, ¿qué tal? Soy Paola Rueda López y es para mí un placer saludarte. Este es mucho más que Rosa. Un programa para mujeres reales con múltiples retos y oportunidades. Hoy precisamente les traemos un tema maravilloso que sabemos que es fundamental y es entender la anticoncepción. En qué momentos debe usarse, qué personas la pueden utilizar, cómo escoger el mejor método anticonceptivo. Así es que quédate con nosotros porque en este programa queremos hacerte mucho más feliz y así entregarte contenidos de valor. Los métodos anticonceptivos hacen posible el disfrute de la sexualidad con responsabilidad de cara al presente y al futuro, ya que algunos no solo evitan embarazos no deseados, sino también enfermedades de transmisión sexual. Existen métodos definitivos y temporales como los hormonales. Entre ellos encontramos el implante subdérmico, un método moderno de anticoncepción que puede durar entre tres y cinco años, dependiendo del tipo de implante que se elija. Los anticonceptivos orales o pastillas anticonceptivas, un método seguro y efectivo para evitar temporalmente el embarazo. Los anticonceptivos inyectables, inyección mensual e inyección trimestral. Las inyecciones anticonceptivas tienen pequeñas cantidades de hormonas femeninas, como estrógeno y progesterona, que evitan la ovulación. También existen los dispositivos intrauterinos. La té de cobre es el más conocido. Es un método anticonceptivo muy eficaz, sin carga hormonal, que además tiene una capacidad de protección anticonceptiva hasta de 12 años. Los métodos de barrera, como los condones o preservativos, no solo evitan los embarazos no deseados, su uso también reduce el riesgo de contagio de múltiples infecciones de transmisión sexual. Entre los métodos definitivos están la ligadura de trompas, una cirugía mínimamente invasiva y ambulatoria, que consiste en cauterizar las trompas de falopio para impedir el paso del óvulo al útero, evitando así el embarazo. La vasectomía, un método anticonceptivo para los hombres que no desean tener hijos y para aquellos que ya son padres y no desean tener más. Sabemos que este definitivamente es uno de esos temas que hay que ver, volver a ver, leer, buscar asesoría, porque va a hacer la diferencia en nuestra vida, porque va a ser ese momento en el que nosotros vamos a decidir cuándo tener esos hijos e hijas. Y es bien, bien importante documentarnos al respecto. Por eso, mi invitada en el día de hoy es Luisa Fernanda Muñoz Fernández. Ella es ginecóloga máster en anticoncepción, además experta en salud sexual y reproductiva. Pues bienvenida, Luisa Fernanda, y qué rico tenerla aquí en mucho más que Rosa. Muchas gracias a ustedes por la invitación para tomar este tema tan importante. Comiéncenos contando un poco cuándo, a partir de qué momento podemos hablar de que esas niñas, adolescentes, mujeres, pueden comenzar ese proceso de anticoncepción. Entonces, la idea es que todas las mujeres que estemos en riesgo de embarazo, es decir, que seamos sexualmente activas y que hayamos empezado nuestro proceso de posibilidad de reproducción, la primera menstruación, debemos estar conscientes de que debemos planificar lo más importante para evitar un embarazo no deseado. Eso quiere decir que es desde el momento en que se llega a la menstruación, se puede pensar en un proceso de anticonceptivos siempre y cuando se evalúe, me imagino, todos esos procesos contras. Cuéntenos un poco cómo es ese momento y si alguna de las mamás está viendo el programa, cómo debería acompañar a su hija en este proceso. La idea es que la primera menstruación marca el inicio de la vida reproductiva de una mujer y a partir de ese momento, siempre que haya relaciones sexuales no protegidas, va a haber un riesgo de un embarazo. Es muy importante que las adolescentes tengan acompañamiento de la mamá, muchas veces puede no ser la madre porque no está o de pronto hay algún temor, maestros, profesores, el personal de salud, todos estar dispuestos a que estas jovencitas que tienen muchas dudas porque están apenas incursionando en la vida sexual puedan resolverlas y a partir del momento en que veamos la necesidad de protegernos, ofrecerles alguno de todos los métodos disponibles para evitar el embarazo adolescente. Luisa Fernanda, definitivamente, cuando hablamos de embarazo adolescente, vemos como todo ese caos que se genera alrededor de esa mujer. Hemos visto instituciones como la Juanfe, por ejemplo, Catalina hace un trabajo bien interesante en Cartagena y he podido ver cómo trabaja con estas mujeres que quedan en embarazo muy, muy jóvenes y que realmente no tienen la posibilidad de ese entorno para continuar. Ahí es bien importante ese acompañamiento, cuál es ese entorno que tienen nuestras niñas y adolescentes para continuar ese proceso, tanto psicológico como físico. Y háblenos un poco ya de esos anticonceptivos, por ejemplo, el condón, en donde sabemos que no solamente es para el tema de embarazo, sino también de protección de esas enfermedades venéreas. Entonces, el preservativo es el mejor método anticonceptivo en cuanto a evitar enfermedad de transmisión sexual. Es el único que evita que uno se exponga en riesgo a contraer desde sífilis, VIH y un gran número de enfermedades de transmisión sexual. Sin embargo, en cuanto al tema de anticoncepción hay alto riesgo de falla porque depende de que haya un adecuado uso, de que se retire y se ponga de manera adecuada. Entonces, confiar únicamente en el preservativo como método anticonceptivo es estar poniendo, digamos, en la balanza de riesgo de embarazo un poco más alto, pero siempre debe acompañar cualquiera de los otros métodos. De acuerdo, sobre todo porque vemos prácticas en las y los adolescentes que quizás estén vulnerando esos derechos y precisamente con el condón ha habido, digamos, han circulado mensajes en los cuales es importante que haya otro preservativo adicional, que ese no sea el único. Cuéntenos un poco sobre esa, veíamos al comienzo ese abanico que hay de preservativos, pero ¿cómo sé yo cuál es el que realmente me conviene? ¿Cuál es el que debería escoger? Bueno, entonces lo más importante es que todas las usuarias sepan que tenemos una amplia gama de métodos anticonceptivos y que todos están disponibles en los centros de salud, en las EPS, es decir, nuestro sistema de salud los cubre en su gran mayoría para que estén disponibles para todas las mujeres. Siempre le digo a mis pacientes y a mis estudiantes, un método anticonceptivo es como cuando le decimos a una amiga cuál es el mejor champú. Entonces, la respuesta es ampliamente variable porque depende de la experiencia. Habrá personas que todo el tiempo han utilizado uno u otro método de planificación y confían plenamente en él, pero cuando se lo recomiendan a una amiga, a una familiar, no le va tan bien. El hecho no es que el método sea malo en sí, sino que tal vez dentro de las particularidades de cada mujer puede resultar uno beneficioso. Entonces, lo más importante es primero conocerlos todos y buscar cuál se va a adecuar al estilo de vida de cada una. Excelente. Yo creo que no se puede uno descartar por decir algo, no es que definitivamente las píldoras no porque me brotan o me engordan, puede que eso a su amiga sí, pero no necesariamente a usted. O, ah, no, es que definitivamente el que es aquí, no recuerdo el nombre. El implante subdérmico. El implante subdérmico. Ese no porque es que entonces me va a dejar estéril. A ver, a ver, es que a veces hay muchos mitos y leyendas, ¿no? Exactamente. Y esos temores hacen que finalmente las mujeres en ocasiones no utilicemos ningún método y llegamos a un embarazo no deseado con todas las consecuencias que eso tiene, no solo para la salud, sino para el proyecto de vida de las mujeres. Planificar permite que decidamos cuándo ser mamás, cuándo estudiar, cuándo trabajar y cuándo desarrollar nuestra vida que no esté ligada a la maternidad. Veamos qué piensan las mujeres. Salimos a la calle a averiguar si ellas consideran que se debe planificar o no. Veamos. ¿Estás en embarazo? Sí, estoy en embarazo. ¿De cuántos meses tienes? Tengo cinco meses. Pues siempre es muy bueno conversar antes de traerlo, porque al igual... O sea, es una responsabilidad muy grande. Uno no puede traer un hijo al mundo así, porque lo quiero y ya. Entonces es bueno conversarlo primero y sí planearlo. Uno tiene que planear a sus hijos y saber cómo llegan. Estar listos para saber qué va a tener y qué va a llegar. No llegar y tener un niño y que ya, porque tuvo un niño y que ya, no saber llegar. ¿Deben conversarlo? ¿Por qué no estén de acuerdo? Pues yo pienso que eso es natural. Yo pienso que mi diosito es el que pone todo eso. O sea, que traer un niño al mundo, pues, es normal. Y es que definitivamente el mundo ya ha avanzado y sabemos que hay esas posibilidades, existen. Digamos que hace unos años eso no era válido. El país no estaba de acuerdo. No existía la norma para que hoy, por ejemplo, en las empresas prestadoras de servicios de salud haya acceso a estos métodos anticonceptivos. Y si bien había familias numerosas perfectamente conformadas, había otras que tenían una serie de circunstancias que se hubiera podido generar ahí. Si se hubiera tenido la información o de pronto el acompañamiento. Hablemos un poco de cómo rodear también esa parte psicológica al momento de tener las relaciones. Porque es que no es tener la relación per se, sino qué es lo que debo entender cuando comienzo ese momento de relaciones sexuales. Entonces, la idea es que cuando hablamos de relaciones sexuales estamos hablando de parejas. No solamente estamos hablando de ustedes como mujeres, sino ese compañero que está compartiendo ese momento con nosotros. Y no solamente es el momento en el riesgo de infecciones, sino también, bueno, qué puede pasar después si llegamos a quedar en embarazo, cuáles son los planes frente a esa posibilidad. Entonces, creo que debemos pensar muy bien quién es la persona que tengo al lado, con quién voy a compartir esas experiencias. Y a partir de eso tomar decisiones, si planificamos, si no planificamos, o si como pareja estamos dispuestos a recibir un embarazo en caso de que llegara a suceder. Luisa, cuéntenos un poco ya desde su experiencia. Una de las temáticas que está en este momento generando debates en el país es el tema del aborto. Sabemos que legalmente hay ciertos momentos en los que se puede interrumpir el embarazo. ¿Cómo es y qué habla la legislación al respecto? Entonces, la ley en Colombia habla de la interrupción voluntaria del embarazo, como la oportunidad que tienen las mujeres a interrumpir o detener el embarazo bajo tres circunstancias muy específicas. Una es cuando el embarazo es producto de un abuso sexual. Otro es cuando el feto viene con alguna malformación que no se considera compatible con la vida. Y la afectación de la salud materna. Entendiendo la salud no solamente como la presencia de enfermedad, sino como un bienestar de la mujer desde la parte psíquica, social y familiar. ¿También es entendido dentro de los anticonceptivos la píldora del día después? La píldora del día después como tal no se considera una píldora abortiva porque el mecanismo de acción lo que hace es evitar que haya la ovulación. Entonces, la mujer de manera inmediata luego de tener la relación sexual de riesgo toma la píldora que busca retrasar la ovulación para evitar el riesgo del embarazo. En caso de que hubiera un embarazo porque la mujer ya había ovulado, la píldora anticonceptiva no lo evita y de ahí las fallas de la píldora son las mujeres que se lograron embarazar. Entonces, no es un método abortivo y como tal las mujeres deberían conocerlo porque es una opción fundamental para cuando se me olvidó usar el método adecuadamente, se me rompió el preservativo, saber que pueden adquirir la píldora y de esta manera evitar un embarazo no deseado. Y es completamente legal. Sí, es legal, está cubierta en el plan básico de salud, la pueden prescribir en las EPS e incluso pueden comprarla en las farmacias. Muchísimas gracias por su claridad en este tema que sabemos que es bien importante para las mujeres. Este es Mucho Más que Rosa, ya regresamos. La Secretaría de Salud invita a los jóvenes de la ciudad a utilizar la línea Amiga 444-4448, donde podrán recibir orientación en salud sexual y reproductiva. Estás viendo Mucho Más que Rosa. Según cálculos de la Alcaldía de Medellín, cada 24 horas, 12 mujeres entre los 10 y 19 años de edad son reportadas como embarazadas. La tasa actual comparada con la del 2015 muestra una reducción superior al 30%. La encuesta nacional de calidad de vida en 2018 del DANE muestra que en el promedio nacional, el 26% de las mujeres fue madre entre los 10 y 17 años, mientras que el 52% lo fue entre los 18 y 25 años, el 15.3% entre los 26 y 35 años de edad y el 6.7% restante de 36 años en adelante. Según la Organización Mundial de la Salud, los bebés de madres adolescentes tienen un riesgo ostensiblemente más alto de morir comparado con el de madres mayores. Asimismo, las complicaciones en el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte en mujeres de 15 a 19 años. Anualmente hay cerca de 85 millones de embarazos no planeados en todo el mundo, y de estos, la mitad se da por el uso incorrecto de anticonceptivos. ¿Qué responsabilidad de verdad informarnos y saber lo que existe en el mundo en temas de anticoncepción? Porque cuando vemos esas cifras es realmente alarmante. Estamos hablando de un tema incluso de generación de violencia, porque en ese momento no vas a sentirte a gusto y va a generar un problema no solamente para ti, sino para tu entorno. Entonces, qué bueno que tengamos aquí los expertos que nos den esa posibilidad de avanzar en la temática, sobre todo de la mano precisamente de lo que existe. Así es que le doy la bienvenida a Carolina Mesa Paul, el día es ginecóloga, la paroscopista experta en endometriosis. O sea, esta mujer se ha dedicado a estudiar el aparato reproductivo femenino y además de eso, de hacer posible que las mujeres puedan tener su embarazo en el momento en que así lo deseen. Pues bienvenida mucho más que Rosa. Paula, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, de verdad. ¿Y cómo entonces elegir ese método anticonceptivo adecuado? Porque es que veíamos juntas las cifras y decíamos, esto no puede seguir pasando. ¿Hasta cuándo? ¿Cómo vamos a hacer para poder dar la formación y el acompañamiento? Sí, yo creo que el acompañamiento es muy importante. Hoy en día, con la comunicación tan globalizada que tenemos y tanta información en las redes, puede parecer sencillo escoger un método anticonceptivo. Yo pienso que tenemos que tratar de evitar usar el método anticonceptivo que me recomendó mi mejor amiga. Tenemos que tratar un poco de informarnos más allá de ese método anticonceptivo que nos recomendaron para entender cuál es también mi entorno genético y familiar. Hay ciertas pacientes y ciertas patologías que pueden estar en la familia, que pueden hacer no susceptibles de usar ciertos métodos anticonceptivos. Por ejemplo, los antecedentes familiares de cáncer de mama es un antecedente muy importante que hay que conversar con el médico antes de incursionar con un método anticonceptivo. Los antecedentes de enfermedades en la coagulación en la familia, usualmente si alguien tiene una enfermedad en la coagulación, las personas lo saben. Porque usualmente es un... ¿Coagulación? Si te cortas y no te estanca y sigue y sigue saliendo la sangre. Es algo no tan sencillo como eso, digamos que cuando hay una embolia pulmonar, una trombosis, son los nombres que frecuentemente pueden haber en la familia que le pueden a uno sonar y decir de pronto el método anticonceptivo que yo necesito, tengo que conversarlo con una persona que sepa más del tema. Y en ese momento de elegir ese método anticonceptivo, también entender que por el hecho de elegirlo hoy, no quiere decir que a partir de hoy estoy completamente segura y ya no tengo que esperar. ¿Será que algunos métodos anticonceptivos sí requieren unos días o unos meses de estar utilizándolo para que haga el efecto? Yo creo que lo más importante es seguir las instrucciones del médico que nos indicó el método anticonceptivo. Con las pastillas anticonceptivas, por ejemplo, hay que saber que las pastillas anticonceptivas se inician el primer día del periodo máximo hasta el tercer día. Si usamos los métodos anticonceptivos inyectables, tenemos que mantener la frecuencia de utilizarlo mensualmente, siempre la misma fecha. Entonces, conocer muy bien... En el mismo día haya o no haya llegado el periodo. Haya o no haya llegado el periodo. Entonces, es muy importante el método anticonceptivo que yo estoy usando, conocerlo para adelante y para atrás, si se puede de esa forma decir. Claro que sí. ¿Cuáles son esas dificultades que se pueden presentar o que se dice que definitivamente la sexualidad no es lo mismo si se utilizan anticonceptivos? ¿Qué pasa ahí en el tema de las relaciones y qué podríamos decir? ¿También un tema de mitos, un tema de cultura? ¿Qué hacemos? Sí, Paula, en ese tema hay mucho tabú y desinformación y mucho de nosotras mujeres querer complacer al hombre en ese momento que te dice ¡Ay, mi amor, es que con el condón yo no siento igual! Tenemos que entender que estamos poniendo en riesgo nosotras como mujeres en el momento de decir, está bien, no te lo pongas. Tenemos que entender que nos estamos exponiendo a una enfermedad de transmisión sexual o a un embarazo no deseado. Entonces, es mucho de comunicación en la pareja para tener una relación plena y satisfactoria. ¿Qué tan frecuentes son esas enfermedades de transmisión sexual? ¿Realmente será que sí me puede dar? Paula, son bastante frecuentes, más de lo que uno pensaría y algunas son asintomáticas. Asintomáticas quiere decir que no producen síntomas. Entonces, tú tuviste la relación sexual, seguiste con tu vida normal y de pronto cuando vas a buscar un bebé te das cuenta que pasan los meses y no puedes, y no puedes, y no puedes y de pronto tuviste una relación sexual no protegida, contrajiste una enfermedad de transmisión sexual, ella subió por el útero hasta las trompas de falopio y afectó tu aparato reproductor al punto de que no puedes concebir un embarazo de forma espontánea. Quiere decir entonces que realmente el cuidarnos, tener un método anticonceptivo es una cosa y otra cosa es el cuidarnos en la relación y específicamente, y el nombre es condón, y usarlo, si no queremos que haya esas enfermedades de transmisión sexual. Es lo que ha inventado hasta el momento. Sí, sí. Yo creo que si nuestra vida sexual es con diferentes parejas y cada mujer tiene derecho a tener la vida sexual que ella decida, debemos tratar de protegernos contra un embarazo no deseado, pero también protegernos contra una enfermedad de transmisión sexual. Completamente. Se recomienda entonces el uso dual de métodos anticonceptivos para evitar enfermedades de transmisión sexual. Sí, claro, de acuerdo al hábito sexual que tengamos cada una de las personas, si solemos tener varias parejas, es recomendable usar los dos métodos. Perfecto. Volvamos al tema de elegir, ¿cómo elegir bien? Sabemos, nos acabas de dar un consejo y es que no solamente lo que le funcionó a su amiga, vaya y pida una cita, porque es que a veces se va a la farmacia o a la droguería y simplemente denle un método anticonceptivo y de pronto para usted no es. Eso pasa mucho, eso pasa muy frecuentemente, de hecho, en la consulta. Cuando una persona especialista en el tema habla contigo, recoge tus antecedentes, te pregunta antecedentes familiares de enfermedades y te hace todas estas preguntas que hablamos en el segmento, durante el principio del segmento. Recoge cuáles son tus hábitos sexuales, cuándo iniciaste tu vida sexual, cuántas parejas tienes, cómo es ese hábito sexual. Y eso todo son factores muy importantes para decidir qué método anticonceptivo usar. Y lo otro es que uno evalúa en el paciente cuando haces esa entrevista si es capaz o no es capaz de usar un método anticonceptivo todos los días, más o menos a la misma hora. ¿Cuál es el método anticonceptivo que más dura en este momento? Ahorita, hay métodos anticonceptivos reversibles e irreversibles. El irreversible es la ligadura de trompas. Existía uno que se llamaba el Eschur, que se colocaba un dispositivo dentro de las trompas de falopio, ya no se está usando tanto, pero digamos, esos son métodos irreversibles. Ese es cuando ya digo, no, ya no quiero tener más, dos, tres, cuatro, cinco, definitivamente paremos. Y son quirúrgicos. Sí, ese es quirúrgico. Y los otros métodos son métodos reversibles. De los métodos reversibles, los que más tiempo duran, duran alrededor de los cinco años. Encontramos tanto el dispositivo que se coloca debajo del brazo, que es el dispositivo intradérmico, y se puede colocar también un dispositivo intrauterino. Intrauterino. Y eso no tiene ninguna contraindicación, digámoslo. Es decir, cada paciente es diferente, pero no por el hecho de que se ponga un dispositivo intrauterino. Digamos lo que ya... Hay, digamos, también unos mitos alrededor del tema de si se puede o no usar anticonceptivos si todavía es una persona muy joven. Los dispositivos intrauterinos, antes se decía que no lo podían usar las pacientes que nunca habían tenido embarazos. Hoy en día se sabe que eso no es cierto. Las pacientes sin embarazos pueden usar ese dispositivo intrauterino. A sabiendas de que los dispositivos intrauterinos son un factor de riesgo para poder tener enfermedades de transmisión sexual que puedan subir al aparato reproductivo. Muy bien. Ella es Carolina Mesa, Paul, ginecóloga. La paroscopista. La paroscopista. La paroscopista de la paroscopia. Experta en endometriosis. De verdad que muchísimas gracias. Sabemos que ustedes vienen haciendo un trabajo bien, bien importante como ginecólogas acompañando a las mujeres y a los hombres en ese... Porque es que también es una... Muchas veces es la decisión solamente de la mujer, es su cuerpo, pero además va acompañado de esas dudas, de esos... Entonces a veces llegan con la familia, con el esposo y a ustedes les toca hacer toda una pedagogía. Es muy bonito cuando vienen en pareja, muy bonito cuando vienen acompañados de la mamá. Ciertamente le da un poder de decisión y una confianza a la paciente de que lo que está haciendo está bien hecho. Este es Mucho Más que Rosa. Ya regresamos. Estás viendo Mucho Más que Rosa. Las puertas de Profamilia también están abiertas marcando gratis al 018000 110900 en toda Colombia y en Medellín al 2836688. Y así llegamos por hoy al final de nuestro programa. Este es Mucho Más que Rosa, un programa que pretende entregarte contenidos de valor, que todos los días estamos escuchando, eso que tú necesitas que tratemos acá. Por eso, tus temas son nuestros temas. Escríbenos, Mucho Más que Rosa, arroba telemedellín.tv. Estamos a las 10 de la mañana con repetición, a las 3 de la tarde, aquí por Telemedellín. Soy Paola Rueda López y es un placer para mí acompañarte en este programa para Mujeres Reales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!